El precio del combustible sigue generando descontento en las Islas Verdes. La Palma, la Gomera y el Hierro se benefician desde el 1 de abril de una bonificación del gobierno de Canarias que pretende compensar su sobrecoste. En estas islas hay distinta consideración sobre los efectos de esa bonificación. Es muy poco todavía lo que se ha conseguido, pero sí se ha notado mucho más económico, no está mucho mejor y de verdad contento. Al fin y al cabo son 20 céntimos que algo es algo, ¿no? Nos subieron el precio y es lo mismo. Es decir, que esto está carísimo. Hola, buenas tardes. En Islas como el Hierro alzan la voz para que el gobierno actúe y se haga efectiva, Sabina Ortega, esa compensación esperada. Sí, porque después de tres meses de la aplicación de esta bonificación, el ahorro en el momento de el pago no logra igualar el precio con respecto a Islas Capitalinas, llegando a experimentar una diferencia de hasta 20 euros con respecto a Tenerife o Gran Canaria. Una preocupación que hoy se ha trasladado en comisión parlamentaria a la Consejería de Hacienda del gobierno de Canarias. Hoy ha arrancado el juicio a un hombre acusado de asesinar al letrado Juan Betancourt en mayo de 2022 en Gran Canaria. Piden más de 30 años de cárcel. Adey Domínguez. El acusado en este juicio ha pedido declarar en último lugar. El letrado Juan Betancourt murió quemado a manos del acusado Antonio Paulo. O fue un accidente, como sostiene la defensa. Es lo que tendrá que deliberar el jurado popular en estos cinco días de juicio. Vamos a escuchar cosas que son atroces. Las cosas que hizo el acusado son brutales. No es el monstruo que me están demostrando, no es ningún monstruo. Es una persona que, como todos los emigrantes, tiene mucho miedo a ser denunciado. Esta mañana, los conductores que transitaban por la avenida marítima de las palmas de Gran Canaria tuvieron que armarse de paciencia por estas retenciones que originó un choque en cadena de cuatro coches. Una persona resultó herida de carácter leve. La palma impulsa la comercialización de la almendra tradicionalmente utilizada en la gastronomía de la isla y fomenta su cultivo, que se presenta como un aliado contra los incendios forestales. Cuando empezamos a recoger nuestra cosecha, nos entran papas de todas partes y abarrotan el mercado con papas de fuera y luego las nuestras no las quieren. Un kilo de papa sale a cultivar los 85 céntimos. No las vamos a vender a 60. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando para botar el dinero. Tomás y Mateo son agricultores en Ico del Alto, en Tenerife. Acaban de recoger 40 toneladas de papas y hacen un llamamiento para vender su cosecha sin tener que pasar por intermediarios. Aseguran que los precios que pagan los distribuidores son insuficientes para poder vivir de la agricultura. Entregado a su público, que lo dio todo en su debut en Canarias, la estrella del pop británico Robbie Williams encandiló a miles de seguidores que anoche acudieron a su concierto en el marco del Gran Calai Fest con un espectáculo en el que repasó sus grandes éxitos. No sé, no nota mucho y aparte que es necesario aquí en El Hierro. Vale más quedarme en casa antes que ir a trabajar, pues entonces se lo llevan la gasolina porque aquí es muy caro, es demasiado, demasiado caro. Nos subieron el precio y es lo mismo, es decir, que esto está carísimo y seguirá carísimo. Pues ya ven el precio de la gasolina, sigue generando descontento en las Islas Verdes, El Hierro, La Palma y La Gomera, que siguen esperando esa bonificación. Sobre todo esto se nota ahí, Sabina Ortega, en la Isla del Hierro. Así es, y es que desde el pasado mes de abril llenar el tanque cuenta en las denominadas Islas Verdes con una bonificación de 20 céntimos por litro repostado. Un descuento que no logra alcanzar el objetivo de igualar el precio de llenar el tanque en islas como Tenerife o Gran Canaria. Un sobrecoste en el bolsillo que se nota especialmente en islas como esta, como en El Hierro, en donde la gasolina cuenta con el precio más caro de todo el archipiélago, incluso llegando a alcanzar una diferencia de hasta 20 euros con respecto a estas islas capitalinas. Desde la Consejería de Hacienda, hoy en comisión parlamentaria, se ha asegurado que el sobrecoste ha experimentado un incremento gradual de una media de 3 céntimos por litro y apela a la responsabilidad social para frenar este incremento. En 18 días más tarde de la entrada en vigor del descuento, la noticia era la esperada, la subida del precio de los combustibles en las Islas Verdes a pesar de la bonificación de 20 céntimos. En El Hierro se ha incrementado efectivamente del 1,57 al 1,6, es decir, un 0,038. No parece significativa ni acorde con las conclusiones que usted ha sacado. Hace cuatro meses se aplicaba esta medida en las Islas Verdes. En general la experiencia del consumidor ha sido la misma. En El Hierro... Vale más quedarme en casa antes que ir a trabajar, pues entonces se lo llevan la gasolina. Subieron el precio y es lo mismo, es decir, que esto está carísimo y seguirá carísimo. Sin competencia el precio del combustible ha aumentado y el descuento parece que no termina de llegar. Una situación similar se refleja en La Gomera. Al fin y al cabo son 20 céntimos que algo es algo. Se agradece en los 20 céntimos, pero yo personalmente yo no lo estoy notando. De 30 a lo mejor que pongo, pues le cuentan 3 euros. En La Palma, con disparidad de opiniones, parece que algunos bolsillos sí que lo han notado. No sé si he visto la diferencia, no mucha, pero bueno. La verdad que se nota, se nota a la hora de rellenar, pues está mucho más económico, está mucho mejor. Experiencias dispares ante una medida que se quiere aplicar en islas como Lanzaroto-Fuerteventura ante la subida generalizada de los precios del combustible. El lunes arranca en el Parlamento, una semana más tarde de lo previsto, las comparecencias por la compra de material sanitario durante la pandemia. Recordamos que ese retraso se debe a la imposibilidad de localizar a Coldo García, el que fue asesor del ministro José Luis Ábalos, ni el denunciante del caso Mascarillas, Juan Manuel Pérez. El primero en intervenir en la comisión será el empresario Oscar Turjillo. También comparecen quienes formaron parte del Comité de Expertos durante la pandemia, Luis Serra Majem y Beatriz González López Balcalce. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, estaba citada hoy en el juzgado para declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pero esa declaración, Silvia Mascareño, finalmente no se ha producido. Sí, el juez Juan Carlos Peinado ha retrasado la declaración de Begoña Gómez hasta el próximo 19 de julio. El motivo, un error procesal. No se le había notificado la esposa del presidente de la querella presentada contra ella por la asociación Astioír. Así que dentro de 15 días tendrá que regresar a esos tribunales donde hoy ha entrado directamente en coche por el garaje para evitar el temido paseillo ante las cámaras. Unos tribunales blindados por las fuerzas de seguridad. Había muchísima expectación, no solo de medios, también curiosos y alguna manifestación no demasiado numerosa. No se puede convertir una declaración de la mujer del presidente del gobierno de España en un auténtico circo mediático y en un terror de seguridad. Hemos visto aquí, no creo que menos de 20 furgones policiales. Los mismos números que en un partido de alto riesgo en el Bernabéu. Ella se encuentra perfectamente como se encuentran las personas que son inocentes sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie. Salvamento Marítimo en Canarias cuenta desde este viernes con un nuevo buque de última generación para atender las emergencias a las que se suelen enfrentar. Será el primer barco de la flota capaz de operar con drones en búsquedas de estas búsquedas en el mar. Es la nueva joya de la corona de salvamento marítimo, el buque más grande, moderno y eficiente de toda la flota. Ha costado 52 millones de euros y estará basado aquí, en las palmas de Gran Canaria. Tengo que reconocer que estoy abrumado, abrumado por un barco que es el barco más importante de la historia de la flota civil pública de nuestro país. Un barco polivalente que destaca por ser el primero de salvamento marítimo que podrá operar con drones. Va a ser muchísimo más fácil la búsqueda, la localización y salvar vidas humanas. Seguridad en el mar, pero también instrumentos para luchar contra la contaminación. El mar es una referencia permanente en nuestras vidas. De ahí la importancia de contar con los mejores medios para intervenir. Y todo lo hará siendo energéticamente eficiente. Cuando aquí este barco atracado no esté emitiendo, sino que pueda manejarse por ese autoconsumo eléctrico que tiene. El buque recibe el nombre de las conocidas como Heroínas de Sálvora, cuatro mujeres que salvaron 59 vidas en 1921 en el peor naufragio sufrido las costas gallegas. El gobierno de España y el de Canarias rechazan el planteamiento del Partido Popular de desplegar a la Armada para evitar la llegada de migrantes a las islas. Si es con carácter humanitario para poder detectarlos y evitar que cada 45 minutos muera alguien intentando llegar a nuestras costas, lo entendería. Pero yo creo que obedecen a un desconocimiento de la realidad que tenemos en este momento en Canarias. No tiene ninguna lógica que cuando estamos hablando de menores no acompañados, el Partido Popular se descuelga hablando de traer y poner a la Armada en el mar. No sé para qué. Si la Armada está en el mar, lo que tiene que hacer es rescatar y traer a los inmigrantes al territorio más cercano. Las relaciones entre el gobierno de España y el Poder Judicial no pasan por su mejor momento. Sin embargo, aquí en Canarias el Ejecutivo Autonómico y el Tribunal Superior de Justicia han coincidido hoy, Miguel Ángel Reyes, en que existe una relación de lealtad y de colaboración mutua. Aquí el ambiente parece distinto al panorama nacional. Aquí, por ejemplo, coinciden en que hacen falta más juzgados, porque los de Canarias son los que más trabajo tienen de toda España. Tenemos la tasa de litigiosidad más alta de todo el país y además ha crecido incluso casi un 6% en el último año. Ante este panorama hacen falta más recursos y coinciden en pedirle al Estado que a la hora de repartirlos tenga en cuenta la realidad insular. Hoy hemos notado esa buena sintonía aquí en el Cabildo de la Gomera porque se ha producido aquí la reunión, la comisión mixta entre ambas instituciones, algo que no había ocurrido nunca en los 35 años de historia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Son unas relaciones presididas por la colaboración, la cooperación y la lealtad institucional. Al final no tenemos que perseguir otro objetivo más que conseguir los mejores medios. Una relación de colaboración permanente. Necesitamos más juzgados y eso se está haciendo. Estamos recientemente aperturados juzgados. El 1 de julio entraban nuevos juzgados. El 30 de septiembre volveremos a hacer lo mismo con otros que quedan. Este choque en cadena de cuatro vehículos provocó importantes retenciones a primera hora de la mañana en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. El incidente tuvo lugar a las 7 de la mañana a la altura del Parque Blanco, dirección puerto, pero la retención se alargó hasta la playa de la Laja, ante otras vías. Los sanitarios atendieron a una persona herida de carácter leve. Y en Telden, Gran Canaria, la Policía Nacional detiene a tres personas acusadas de tráfico de drogas. Se trata de dos hombres y una mujer con numerosos antecedentes y que tenían una plantación de marihuana. En el registro se les incautaron más de 100 plantas y más de 40.000 euros en efectivo, además de arcos y flechas profesionales, una katana y tres armas de aire comprimido. Los detenidos ya han pasado de disposición judicial, aunque solo uno de ellos permanece en prisión. En Tenerife, todo el entorno del litoral de Punta Brava está afectado por la bacteria E. coli. Ayer les contábamos que en Playa Jardín, en Tenerife, se recomienda no bañarse de manera indefinida por contaminación de aguas residuales. Desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz han instalado cartelería para informar a los bañistas de la baja calidad del agua y de la presencia de esta bacteria. Esta es la imagen de la bacteria E. coli. Habita en nuestro intestino, pero cuando existen vertidos de aguas residuales se queda presente en zonas costeras de las islas. Lo que ocurre es que es una bacteria que a pesar de su frecuencia no tiene una gran capacidad de vivir fuera del intestino. Entonces siempre nos está indicando que hay una contaminación reciente. La hemos encontrado en unas playas, por eso quiere decir que hace muy poco tiempo que hubo una contaminación por aguas fecales. En principio, la ingesta de aguas salada con E. coli no supone un riesgo para el ser humano, pero sí significa que en ese vertido podrían existir otros agentes infecciosos. La recomendación es no bañarse. ¿Por qué? Porque detrás de la hecha y hecha coli puede haber otra cosa. Entonces, vale, tú te puedes bañar porque desde la hecha y hecha coli no va a producir nada, pero es que yo no sé si hay otra cosa, porque lo que sí estoy detectando es que hay una contaminación. Sanidad Ambiental realiza estudios frecuentes de la calidad del agua que evitan que estas bacterias generen enfermedades. En Canarias contamos con 1.500 kilómetros de costa. Poder bañarnos con seguridad no será ningún problema. Detectan en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ejemplares de mosquito tigre en dos contenedores. La Consejería de Sanidad ha activado un protocolo de vigilancia y se han realizado labores de fumigación. Los mosquitos se encontraron en dos contenedores que transportaban olivos procedentes de Castellón. Durante las pruebas realizadas se detectaron larvas de esta especie y se procedió a fumigar todo el contenido afectado. Desde la Consejería de Sanidad confirman que el comercio de plantas es una de las vías de entrada de mosquitos invasores en el archipiélago. Por ello, se pide aumentar las medidas de control de los buques procedentes de zonas donde estos insectos son muy comunes. La patronal turística en Santa Cruz de Tenerife ofrece a los sindicatos duplicar el incremento de sueldo recogido en el convenio para los próximos dos años. A cambio, les pide, dice, recuperar la paz laboral. El próximo martes hay un juicio a cuenta del complemento de antigüedad. Dice la patronal que no está sorda, que ha escuchado lo que la calle gritó el 20 de abril. A pesar de que creemos que el sector turístico no es el principal culpable de este sentimiento, sabemos que este sentimiento está en la calle y yo creo que tenemos que ser responsables y dar respuestas si queremos buscar esa sostenibilidad. Por eso, reconociendo que el sector va bien, Azotel ofrece subir el sueldo por encima de lo que recoge el convenio. Pasaría del 2,5 al 4,5% este año y del 2 al 4,5% el que viene. Lo que pedimos es que volvamos de nuevo, como digo, al redil de la negociación colectiva leal. Esa es la contraprestación. La patronal pide a comisiones obreras y UGT que retiren su demanda por el complemento de antigüedad. Los sindicatos se niegan. Habíamos manifestado que no era una subida acorde a lo que se estaba demandando y a la cuantía que podían recibir los trabajadores si esa demanda tuviera una sentencia favorable. Para UGT la oferta tampoco se ajusta, dicen, a las expectativas de los trabajadores. Se queda corte incluso para sindicalistas de base que se apoyó el último convenio. Claramente insuficiente. Un 2,5 por encima del convenio a cambio de eliminar la antigüedad. La patronal calcula que su propuesta movería 100 millones de euros extra en sueldos. Casi el 40% de las bajas por accidentes laborales en el sector hotelero son de camareras de piso y un 23% de ellas se debe al sobreesfuerzo. Debido a esta alta tasa, el gobierno de Canarias ha preparado una guía técnica con recomendaciones de tiempo en los que se tarda hacer una habitación. Un paso más, según la Consejería de Turismo, en la estrategia de prevención de riesgos laborales. Hemos conseguido durante este primer trimestre del año rebajar el índice de incidencia en un 12,5, lo cual significa que todos los esfuerzos que hacemos desde el ICACEL y también desde la inspección de trabajo poco a poco van dando sus frutos, a pesar de que, por ejemplo, el número de ocupados ha aumentado a cifras récord en la comunidad autónoma. Primer fin de semana de julio, muchos ya de vacaciones. Sepamos con qué tiempo nos vamos a encontrar. Emilia González. Bueno, pues se van a encontrar con un tiempo estable. Volverán a ser visibles esas nubes bajas en la cara norte de las islas más montañosas. Alguna gota podrían dejar durante la madrugada y también durante las primeras horas. Nubes bajas también en Fuerteventura y Lanzarote que no tardarán en disiparse y se abrirán grandes claros, sobre todo por la tarde, en puntos del sur de las islas. Con viento que va a seguir soplando con intensidad, acelerándose en los extremos noroeste y sureste y en el área metropolitana, por ejemplo, de Tenerife. Y de cara al domingo se repetirá la ecuación con esa nubosidad al norte, aunque eso sí entrarán en juego también las nubes altas. Enseguida lo vemos todo en el espacio del tiempo. Pues ni los tifones ni los huracanes. El calor es la amenaza natural que causa más muertes. El año pasado se le achacaron 115 fallecimientos en Canarias. Por eso el Ministerio de Sanidad ha lanzado hoy una serie de recomendaciones de autoprotección de cara a las próximas subidas de temperatura. Hidratarse de forma frecuente, así como mantener la casa fresca y ventilada, son normas básicas para protegerse del calor en verano. Tras un junio algo húmedo, Sanidad no quiere que las altas temperaturas pillen a nadie desprevenido. Lo normal es que en verano las temperaturas empiecen más suaves y se vayan aumentando. Entonces tanto tu comportamiento diario como tu propio cuerpo se han adaptado a las temperaturas. Si aumentasen muy fuerte las temperaturas después de un junio más fresco, podríamos observar un mayor aumento tanto de mortalidad como de ingresos hospitalarios. Se trata de un enemigo silencioso, mata de forma directa, con golpes de calor. Digamos, tu cuerpo alcanza una temperatura generalmente porque estás expuesto al aire libre, haciendo deporte o trabajando. Eso en el año pasado fueron como 24 personas. Y también de forma indirecta, agravando las patologías ya existentes. Personas mayores de más de 70, por ejemplo, o gente que tiene muchas patologías, a las cuales el calor, un calor continuado durante dos, tres, cuatro días seguidos, le empeora las patologías y entonces al día siguiente, a los dos días de que sufre, de que aumenta el calor, pues se muere de un infarto. Pueden suponer 2.000, 3.000, 4.000 personas al año. Así que además de la autoprotección, toca estar pendientes de velar por la salud de los más vulnerables. Los colegios de farmacéuticos de Canarias estrenan campaña en redes sociales con la que trata de desmontar los bulos sobre el sol, por ejemplo, el del Cayo Solar. Los farmacéuticos recuerdan que todas las quemaduras solares son perjudiciales y jamás la piel tendrá tolerancia a la radiación solar. Esas pequeñas durezas que aparecen, la creatosis aténica, que mucha gente mayor tiene, en vez de la mano, en brazos, que es una zona un poco... y no le hacemos mucho caso. Pero si lo vemos, tendremos que ir al dermatólogo y eso, que podría asemejarse a lo que pueden decir un Cayo Solar, es solo un precursor de un posible cáncer de piel. Y eso hay que pararlo y tratarlo inmediatamente. Y nuevo llamamiento para donar sangre durante este verano. En esta época del año, la afluencia de donantes habituales disminuye, pero a la vez buena parte de la población tiene más tiempo para concienciarse y donar. Estos días, el Instituto de Modonación realiza una campaña en el norte de Tenerife. En el Centro Comercial El Trompo, en la Orotava, existe un punto fijo de donación. Además, la unidad móvil va a visitar San Juan de la Rambla, La Guancha y La Laguna. Las farmacias creen que los ciudadanos están bajando la guardia con el COVID. Advierten que venden muchos test de COVID y, sin embargo, muy pocas mascarillas. Y es que en pleno verano y en pleno pico de contagios, incluso se puede incrementar por la llegada de eventos como conciertos y fiestas patronales. No se están vendiendo tantas mascarillas como test positivo están dando. Lo sabemos porque ha aumentado, en mi zona, casi por 10 el número de test que vendí, de mayo a junio. Y, sin embargo, la gente no se cuida por 10, no lo ves en la calle. Y esto que ven son los representantes de la patronal y sindicatos de las clínicas privadas de Las Palmas. Tres meses después de que los trabajadores iniciaran concentraciones pidiendo la renovación de su convenio, hoy la patronal se ha sentado con ellos en una primera negociación. Las empresas han propuesto una subida salarial en un 10% en tres años y están abiertos a negociar otra serie de puntos. 15.000 trabajadores de 11 centros privados de la provincia esperan mejorar sus condiciones salariales cuando se negocie este nuevo convenio. Yo creo que podemos llegar a un entendimiento, ¿vale?, por lo expuesto en la conversación que hemos tenido, pero, bueno, son cosas que hay que matizar, pulir y dejarlas plasmadas. Que también se propone por parte nuestra que sea una subida de salario real, que no se añada como un simple complemento absorbible y que en cualquier momento esa subida no se vea reflejada. Un jurado popular determinará qué pasó en mayo de 2022 cuando el conocido abogado Juan Betancourt murió con el 85% de su cuerpo afectado por el fuego después de que presuntamente fuese rociado con gasolina. El juicio ha arrancado hoy a Day Domínguez. La fiscal y la acusación particular piden más de 30 años. El propio hijo de Juan Betancourt ejerce de acusación particular y ha confesado ante el jurado popular que se encuentra ante el juicio más duro de su vida en el que se juzga el presunto asesinato de su padre. Entre tanto él como la fiscal piden para el acusado por presuntamente haber quemado vivo al letrado Juan Betancourt más de 30 años de cárcel por asesinato. El acusado quiso acabar con la vida de mi padre. Lo preparó. Esperó el día que estaba allí. Le tiró por encima un cubo lleno de gasol y gasolina y utilizó un mechero para prender fuego. La defensa sostiene que la muerte de Juan Betancourt fue fruto de un accidente. Asegura además que el acusado llevaba 16 años trabajando en la finca del fallecido sin contrato y que eso le habría llevado a una situación límite. 16 años pidiendo los papeles, mamá, que no son 3 ni 4. La asociación de personas con discapacidad intelectual APROSU atienda a más de 230 personas en varios centros de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy ha presentado al Cabildo un nuevo proyecto, María Mendoza, para ampliar el número de plazas. Un centro de día en Tamaraceite que ya podría estar funcionando en 2025 y que el Cabildo Insular se ha comprometido a financiar con 700.000 euros. Este permitiría acoger a 35 personas más y disminuir así en cierta medida la larga lista de espera que hay para servicios de día. Unas plazas que también se ha comprometido a financiar el presidente de la institución insular. Un lugar como esta residencia en la que las personas con discapacidad realizan actividades para su empoderamiento que les permita una mayor inclusión en la sociedad. Es una cuestión de derechos, ellos tienen capacidad de decisión, ellos tienen derecho a incluirse en las actividades, en la sociedad. Vamos a financiar esos 700.000 euros que necesitan y luego conveniaremos con ellos, como hay ahora 191 plazas conveniadas, para financiar esas 35 plazas. Y este viernes acaban los exámenes de la edad, una convocatoria más tranquila que la de julio, con menos alumnos. Más de 2.600 se han inscrito en las dos universidades canarias. Lidia Lorenzo, cuéntanos. Último día de estas pruebas y se pueden ver en las caras. Dejan atrás los nervios para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Eso sí, antes tienen que saber las notas para elegir la carrera que van a estudiar el próximo año. Las preferidas, según el vicerrectorado, son Medicina, Psicología y Magisterio. Más de 2.600 alumnos se han presentado a estos exámenes extraordinarios de julio en Canarias. Un repaso antes de entrar, pero ahora menos nervios que el primer día. Estoy contenta, tampoco estudié mucho, porque iba a tomar suerte, pero bastante contenta con los resultados. Tengo Biología, que es la última, a ver si me sale un poquito mejor y llego a la nota. Y si no, pues no pasa nada. Voy con bastante tranquilidad. En la EBAU de junio la hice y como me quedé un punto por debajo de la nota, pues vine a las dos optativas a ver si conseguía rascar un poco y entrar en la carrera. Silvia y Gemma se han presentado para subir nota y acceder a Enfermería y Matemáticas, dos de las carreras más solicitadas junto con Medicina y Psicología. Último día de los exámenes extraordinarios de julio de la EBAU y se ha anotado en la convocatoria de la Universidad de La Laguna. Medicina, por supuesto, que son mil ciento y pico solicitudes. Psicología, que también hemos recibido mucho, y maestro de educación primaria, son las tres más demandadas. Muy tranquila, la verdad, sin ninguna incidencia. También es cierto que son muchos menos alumnos. Y después de tantas horas de estudio, toca... Viajar con mi familia y salir con mis amigos. Jugar a fútbol muchísimo, estar con mis amigos, viajar. Aprovechar al máximo que este es el mejor veneno de nuestra vida. El 12 de julio conocerán las notas definitivas. Rápida transición de gobierno en Reino Unido. Hoy mismo tomará posesión el nuevo primer ministro, Kira Starmer, mientras el saliente Richie Sunak ha presentado ya la dimisión como líder de los conservadores. Alegría en las filas laboristas por un triunfo aplastante. Este votante laborista celebra el fin de 14 años de lo que considera caos conservador. Y el próximo primer ministro, Kira Starmer, pronuncia la palabra más repetida una y otra vez. Cambio. Los laboristas han obtenido el triple de escaños que sus principales competidores. Una ola que se lleva por delante a la un primer ministro. Que esta misma mañana ha presentado su dimisión al frente del partido conservador. Tan grande ha sido el castigo que a la ex primera ministra Listras le enseñan la salida porque ni siquiera ella ha conseguido mantener su escaño. Los ministros conservadores abandonan la sede de gobierno, empezando por el titular de finanzas, uno de los pocos conservadores que mantiene su plaza de diputado. Y aquí donde lo ven, Larry, es el único residente del 10 de Taunin Street que se queda, esperando ya a su nuevo inquilino que tomará posesión hoy mismo como primer ministro. La red universitaria por Palestina ha presentado 400 firmas en el registro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para que cesen las relaciones académicas con instituciones israelíes. Consideran que la posición oficial debe debatirse en el claustro o el órgano oficial de gobierno de la institución. Una manera de posicionarse, dicen, ante los crímenes que el gobierno de Natanju sigue cometiendo en Gaza. Están, bueno, masacrando todo el sistema educativo de Palestina, en este caso de Gaza, pero también de otras partes de Palestina. Y queremos que, por tanto, nuestra universidad no sea cómplice y se declare, junto a otras universidades, una zona libre de genocidio. En Arucas, en Gran Canaria, se ha inaugurado el Paseo Peatonal de Santidad. Es una obra demandada por los vecinos Óscar Herrera desde hace muchos años. Sí, se trata de casi medio kilómetro de paseo peatonal con un carril bici que une el Mesón Canario con el pasaje de Venezuela en Arucas. Servirá para articular la movilidad en este barrio de Santidad, un proyecto cuyas obras se han demorado ocho años por problemas con la primera empresa adjudicataria y que tiene aún pendiente de ejecución la segunda fase. Y nos queda parte del mobiliario urbano de poner zonas más verdes en puntos de luz también, a mejoras en algunos pasos de peatones y encintados de acera que nos llevará a un millón y medio con un kiosco y con zonas también de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Es una obra muy importante, largamente demandada por el ayuntamiento, por los vecinos y vecinas de la zona, que ya está cumpliendo su cometido básico, ¿no? Eliminar los riesgos para los transeúntes. La Gomera quiere ser una isla más limpia y mejorar la depuración de sus aguas y de sus parques públicos. Para ello, el Cabildo va a aumentar un 20% las partidas del Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios. En los próximos dos años se invertirán dos millones y medio de euros en una quincena de proyectos en los seis municipios gomeros. Lo que es abastecimiento de agua, mejora de depósito, alumbrado público, eficiencia energética, cementerio. Hemos incorporado la accesibilidad también, residuos. Todo lo que son servicios municipales que presten los ayuntamientos a la ciudadanía puedan tener acogida. El Cabildo de Fuerteventura ha hecho balance del primer año de gobierno. Bueno, resaltan que se ha ejecutado un 30% del presupuesto, es decir, un 15% más que el año pasado en la misma fecha. Entre los asuntos destacados, todos los proyectos relacionados con mejorar la situación del agua en la isla. También han repasado los trabajos en materia social, de obras y de sostenibilidad. Inversión en infraestructuras críticas como es el agua. Yo espero que de aquí a final de agosto veamos un cambio totalmente radical en la problemática del agua. Ampliación de los servicios sociales, que también era una necesidad. Impulso al turismo sostenible. Canarias cuenta con tres de las 12 reservas marinas que existen en nuestro país. Espacios protegidos para regenerar los recursos pesqueros y mantener el buen estado ambiental del hábitat marino. Una de las reservas más grandes de Europa se encuentra Sara Duarte en La Graciosa. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación gestiona 12 reservas marinas. Tres de ellas en Canarias, en El Hierro, La Palma y aquí en La Graciosa. En 2024 se cumplen 38 años desde la creación de la primera reserva, la de la isla de Tabarca. Precisamente la nueva embarcación que se unirá a las labores de vigilancia en estos espacios llevará su nombre. Y se unirá a la flota de drones, vehículos submarinos y cámaras que tratan de proteger las más de 105.000 hectáreas de estos espacios. En las jornadas de la red de reservas marinas, tituladas Una apuesta por la sostenibilidad y rentabilidad y clausuradas por el ministro Luis Planas, se ha puesto en valor el objetivo de apoyar la pesca artesanal, velar por la regeneración de especies y conservar el hábitat marino. Estamos en la segunda reserva marina más grande de Europa y hay muchísima vida abajo del agua. Es un sitio muy especial donde al menos todo el mundo tenía que conocer. La almendra de la palma ha sido un cultivo fundamental en el noroeste de la isla, ha venido a menos, eso sí, en los últimos años. Ahora se fomenta su recuperación y su consumo, May Navarro, por medio de un proyecto pionero. Deliciosamente sostenible. Bajo este lema, hoy comienza una campaña de comercialización de la almendra palmera. Un producto que podrá encontrarse en diferentes supermercados de la isla y que con su consumo, además de cuidar nuestra salud, contribuiremos a cuidar el medio ambiente. La almendra de la palma se convertirá en el fruto seco de moda este verano. Un proyecto muy bonito que viene con tres objetivos principales. Primero, la protección de nuestros montes, recuperar un cultivo abandonado, como es el cultivo de la almendra en este caso en la palma. Y bueno, dar una salida también económica, posibilidad de salida económica de futuro. Usado como ingrediente principal en muchos postres de la isla, ahora se fomentará su consumo en solitario, formando parte de esta manera de comercialización de un proyecto piloto. Este producto que sale en un formato atractivo y de más de 100 gramos para prueba por parte del consumidor, se pusiera en nuestros lineales cuanto antes. Esta campaña nos invita a consumir producto local, natural y sostenible, a consumir almendra de la palma. Esto es una papa del país, como decimos nosotros, papa del país. Es una papa que nada más que ver el color de la papa y ver la tierra que tiene pegada, se ve de sobra que es una papa canaria. Son más de 40 toneladas de papas como estas, las que estos agricultores temen que se puedan perder. Empezamos a recoger nuestra cosecha, nos entran papas de todas partes y abarrotan el mercado con papas de fuera y luego las nuestras no las quieren. Aseguran que peligra parte de su cosecha por la importación de papa extranjera. Un kilo de papa sale a cultivar los 85 céntimos, no las vamos a vender a 60, ¿qué estamos haciendo? ¿Trabajando para botar el dinero? No es imposible. A través de una campaña en redes sociales hacen un llamamiento a la ciudadanía para que conozca y consuma el producto local. Hemos tenido que recurrir a esas alternativas, no nos ha quedado más remedio al ver que lo nuestro no tiene salida. Una campaña que acumula casi 100.000 visitas en tan solo unas semanas. Me paso por aquí pues para contarles un poco y se pongan en conocimiento. Y las posibles soluciones. Establecer también la ley de la cadena alimentaria que no se pueda vender por debajo del precio de costo y tener unos contratos firmados donde se estipule que la producción nuestra se va a vender. De momento sin consenso insisten en que es muy importante fijarnos en el etiquetado para comprar siempre producto local. La diferencia se hace visible en los terreros de lucha. En Fuerteventura se ha presentado una bancada pintada con las banderas LGTBIQ+, en el terreno de lucha de Antigua. El colectivo Altiai se ha propuesto colocar estas banderas para bregar por la igualdad en cada municipio. En el caso de Antigua han contado con la colaboración del ayuntamiento y el club de lucha, actual campeón de lucha de Canarias. Se convierte así en el primer campo en el que se muestran los colores del arco iris. Altiai este año decidió poner un elemento en todos los municipios y cuando trasladamos la iniciativa al ayuntamiento de Antigua, cuál fue nuestra alegría y nuestra sorpresa cuando nos propusieron como espacio este campo de lucha. Como siempre estamos dispuestos a colaborar con todas las iniciativas y por eso dijimos que sí. Robby Williams fue el gran protagonista de la primera jornada del Gran Cali Fest. Tras las actuaciones de Pedro Pastor y Pedro Capó, la estrella británica del pop, Robby ofreció su única actuación en España y cautivó a las más de 17.000 personas que se reunieron en el Estadio de Gran Canaria. Robby Williams era la gran atracción del primer día de las actuaciones previstas en el Gran Cali Fest que se celebra en el Estadio de Gran Canaria. Una expectación que se notó desde horas antes en la entrada al recinto capitalino de Siete Palmas. Llegué a las cuatro y media. Pues básicamente a Robby Williams, aunque bueno, él también viene a ver a Pedro Capó. A Pedro Capó, a ambos, a ambos, a ambos. A Robby Williams. Teniendo en cuenta que da dos conciertos al año, pues es importante verlo. Es la onda que a mí me gusta, más tipo británica, americana, ¿no? Por eso a Robby Williams, está clarísimo. Y parece que la espera valió la pena para los fans del cantante británico, que además de temas actuales también repasó sus grandes éxitos, eso sí, intercalando las canciones con varios entiálogos para interactuar con los asistentes al concierto. También actuaron Pedro Pastor y Pedro Capó, que junto a Williams abrieron el Gran Cali Fest, en el que hoy, desde las cinco de la tarde, actuarán Flores Seta, Nia, Álvaro de Luna, Juanes, Melendi, Mora y Black Eight Peace. Y en el barrio de la Isleta de las Palmas de Gran Canaria, se cuentan las horas para celebrar la festividad de la Virgen del Carmen. Una celebración que esconde meses de duro trabajo y que no se entendería sin la implicación de los jóvenes del barrio. Tres, dos, uno. El barrio de la Isleta da el pistoletazo de salida a sus fiestas, un mes repleto de celebraciones con las que logran congregar a miles de devotos e implicar a más jóvenes. Como Amanda, a la que se le dibuja una sonrisa solo en pensar en su encuentro con la Virgen. Y pues lo vivo, pues muy emocionado, porque me recuerda a mi abuela. A pocas horas de que esta imagen se produzca, la bajada del Carmen desde su camarín, ¡Bocina, bocina, bocina! las calles de la Isleta ya avisan de la que se viene. Lo que yo he visto es que hay muchos jóvenes involucrados con la Iglesia. Allí nos espera Aren, un prematuro devoto que se entrega en cuerpo y alma a su parroquia estos días. Con muchos jóvenes somos devotos de la Virgen, porque es la Virgen del barrio. Para mí es algo especial. Especialmente ocupadas andan en la peluquería de Llurena, donde la juventud, década arriba o abajo, busca andar su mejor imagen. Todo el mundo arreglarse en el mes de julio, para nosotros es... Su particular agosto. Las manos no se detienen, tampoco la de aquellos que sueñan con este momento, llenar las calles de color. Me gusta que él siga esas tradiciones. Ese día van todo el mundo hacia la alfombra, y a veces una cervecita, una aceitunita. Es la fórmula que garantiza vivir eternamente rodeado de juventud. Y dentro de justo un año, el hierro estará paralizado. El 5 de julio de 2025 se celebrará la bajada de la Virgen de los Reyes. A 365 días del momento, los reños son muy conscientes del voto a su patrona. ¿Falta justamente hoy, un año, para la bajada de la Virgen? No. No, pero no es el 2 de julio. Son la excepción. Esta mañana en el trabajo, lo primero que sabré fue eso. Me acabo de enterar hoy, pero por el Facebook. Deseando estamos todos los reños. La bajada está tan presente que lo importante se mide por ella. Ya abrí mi negocio, hace dos bajadas. Los que en algún momento llegaron de fuera, ya entienden lo que supone. Yo vengo de Cataluña y llegué al año 92. Y desde la primera bajada que vi, vi que era una fiesta muy arraigada, muy ancestral. En 2021 se cancelaba la bajada por la pandemia. En aquel momento elaboramos un montaje fotográfico para explicar su simbolismo. Hoy lo recuperamos porque esta fiesta sigue siendo el latido de esta isla. Dicen que la bajada es un gran ejemplo de lo que es el hierro. Con sus cosas malas, como los piques llevados al absurdo. Pero con tantas buenas, los piques sanos, la devoción, los sentimientos, la idiosincrasia, la costumbre, el esfuerzo, las promesas, la hospitalidad, la iconografía, el color, los sonidos, el camino y claro, la Virgen. A pesar de que Japón se encuentra a más de 12.000 kilómetros de Canarias, hoy y mañana al menos su cultura estará más cerca gracias a un festival que reúne en Gran Canaria a los amantes del manga y del anime. ¿Qué tiene Japón que atrae a tantos canarios? Buen anime y aquí no hay. La música también. De hecho, la fiebre por el país nipón es tal que se ha convertido en una tribu urbana, los otakus. Ser otaku es tener un amor y una pasión por la cultura japonesa. También podemos englobar el keipo en esto. Personas que ven y le gustan el anime. Todos ellos se dan cita este fin de semana en Otakulant. Queremos reivindicar la música en directo del anime porque llega a muchos corazones. Como esta pieza del anime Your Life in April, tu mentira en abril. Y además también queremos dar oportunidad a los artistas locales y a las tiendas locales. Como Cristina, que vende peluches de amigurumi. Es un arte japonés en el que a través del ganchillo se hacen peluches. Se supone que es un compañero de vida. Mañana será la segunda jornada de este evento tan kawaii, adorable para los otakus, que se celebra en el Centro de la Cultura Audiovisual de la capital Gran Canaria. El teatro, cuyas iniciará en septiembre su nueva temporada, arriesgando con obras como la nueva forma de interpretar que plantea los gestos de Pablo Maciés o el estreno de la comedia de Miguel Miura, Maribel y la extraña familia. Todo en un cierre de ejercicio en el que la sala ha registrado una ocupación media del 65%, más de 40.000 espectadores y 871 abonados. Para esta nueva temporada se espera más teatro y más humor. Yo he hecho una paleta. Necesito mi vestido. Yo siempre atiendo a tus deseos. Saturado de tanto drama horroroso. Y me he preocupado especialmente en esta primera parte de la temporada de meter humor. Les puede interesar mucho a muchos teatreros, es la visita de las niñas de Cádiz. O sea, es una de esas compañías que nadie se puede perder. En una sala como la nuestra, que es grande, pero que 861 abonados. Es un auténtico regalo, un auténtico para nosotros certificado de confiamos en ustedes. Nos gusta lo que están haciendo. Y en los deportes, hoy es el día, Armando. España y Alemania buscan esa plaza en las semifinales de la Eurocopa. Eso es, 5 de la tarde, Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Ahí se verán las caras, Alemania y España, las dos selecciones que mejor están jugando en esta Eurocopa. Ahora veremos si con o sin Pedri en el once inicial, el que salga ganador de este duelo, será el máximo favorito para ganar finalmente la Eurocopa. Veremos qué pasa. Más ahora baloncesto, porque tenemos a Leo Rodríguez, que ha superado a su maestra, a Rosy Sánchez, el número de veces que ha estado con la selección española. 122 ya, Leo Rodríguez. Hoy hemos preguntado a Rosy Sánchez, que van a verlo después, la reta a un duelo en la cancha. No se lo pierdan. Y más baloncesto en la Eurocopa del Gran Canaria. Ya conoce a sus rivales de la primera fase, la fase de grupo de la Eurocopa. Bueno, viajará a países como Turquía, Montenegro, Alemania, Israel. Esa que tan mala espina le dejó la pasada temporada, esperan resarcirse en el actual curso. Gracias, Armando. Enseguida a los deportes. Y antes de irnos, un último apunte cultural. El Festival Internacional Canarias, Jazz y Más, atrae esta noche al auditorio de Tenerife a Chucho Valdés. El artista basará el repertorio, homenajeando a la banda cubana que marcó un antes y un después en el jazz latino a lo largo de los años 50. Pianista, compositor, profesor de música, arreglista musical y director de grupo, comenzó su formación desde la infancia. Y este viernes, en el Festival Internacional Canarias, Jazz y Más, Chucho Valdés rinde homenaje a su banda. A la banda Iraquere, que fue realmente una de mis primeras bandas. Esa banda cambió el curso y el punto de vista, ¿no? Fue un punto de partida a nuevos caminos en la música cubana. Es un referente de la música mundial. Va a iniciar aquí su gira en Santa Cruz de Tenerife. Un virtuoso que, aun con 14 Grammys, asegura que su mayor premio fue su familia y crecer junto a su referente, su padre, Bebo Valdés. Como que fue mi maestro, mi amigo, mi director, mi guía. No parecíamos padres, parecíamos hermanos. Fiel defensor de la mezcla de sonidos como enriquecimiento cultural. Que la música que no toma de lo universal se estanca. Entonces hemos tomado elementos de la música africana. Hay música eurocubana, que aquí es donde entra España. Y con esta fórmula promete un espectáculo único, diferente y a la vez fiel a la música cubana, donde está su raíz y origen. Terminamos con la música de Chucho Valdés. Les dejamos ahora con toda la actualidad deportiva. Que pasen buen fin de semana. Adiós. Chucho Valdés. Chucho Valdés.